hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol pasión y cantera luego de la clasificación como local contra el napoli tendremos partido por el edivisie contra la zeta al marco un partido que está declarado como derby es derby algo así como de dos regiones norte algo no recuerdo sé que si está declarado como un derby como parte importante en la zeta viene sexto lo tenemos en la en la tabla de posiciones y acá la zeta viene sexto con 46 nuestros punteros con 71 a 64 nos queda feinord ya 60 nos queda el pcb indoven si ganamos hoy el pc ya no nos alcanza porque quedan al pcb le quedan 12 puntos de este en juego nosotros le sacamos 11 si queríamos a tiro contra feinord pero habría que ver este si nosotros ganamos le sacamos 10 a falta de 12 así que todavía habría que esperar un poquito para para festejar como verán acá arriba los cuartos de final de champions no se emparejaron con el manchester city así que bueno efe por allá es un equipazo completísimo sobre todo mitad de cancha para arriba donde es insoportable no de de brian sterling sané silva eres jesús agüero mares joe felix bernardo silva foud en gundu gandavid silva insoportable así que sin muchas pretensiones al respecto así que bueno tenemos que jugar tuvimos partidos en el medio tuvimos partidos en el medio sí señor 4 a 0 contra el heracles y este te grafico 2 del diente lópez y 1 de dusan tadic y 5 0 contra el excelsior diente lópez van de vic neyres gravenberg dominguez dos goles en los tiempos de cuento y el nico lópez a rompen al pero en el rebote es que es el gol gravenberg así que bueno estamos bastante bien y algo más fichajes porque hay que ver qué vamos haciendo bormo se viene paquete en primer lugar natan a que 30 millones está ya aceptó el contrato está por confirmarse el fichaje nada más tenemos un defensa con toque en cubrir que me viene muy muy bien muy rápido muy esté atento nada 30 millones es la oferta aceptada así que me viene muy bien vale 25 millones un tipo compase que se adapta perfectamente a la realidad del equipo un jugador que jugó en feinard o sea que salió de adonado en hagg y feinard pero que casi no lo tuvimos nosotros en holanda jugando sino que directamente emigró rápido a inglaterra si reading what for chelsea y bormout su último equipo viene con un sueldo exigido más o menos similar al de acá sigue al de arriba entre dos millones y tres millones de contrato anuales no y después libre va a llegar seguramente el is muset francés delantero avanzado me viene muy bien porque pienso hacer algunos cambios por ahí de muy pocos partidos de temporada estuvo lesionado pero bueno serenidad talento es rápido me parece que dentro de todo se adapta bastante bien así que creo que no va a haber problemas para aceptar el fichaje de él así que vamos a ver son algunos de los dos movimientos que estoy pensando a que es seguro y este si bien ofrece contrato el acepto y todo todavía no estoy en condiciones de si quiero cancelo así que bueno vamos a ahora sí al partido antes el equipo con el en el arco de la ficó martínez y bañez y christensen ayer perdón de grafico no va a jugar la grafico está está roto va a jugar este pieri a jugar pieri perdón pieri martínez y bañez y christensen ayer dominguez y van de vick está dicho saracho y diante lópez y en el banco quedan ellos jugadores que se van a terminar siendo esta temporada este nada tanéfico ni en el banco así lo hacemos descansar bastante bien y después ya habrá tiempo en el en próximos vídeos para este bueno para empezar a limpiar un poco el plantel cuando haya terminado la temporada etcétera importante cuando terminemos la temporada antes de comenzar la siguiente va a haber un directo así que serán estos días que volveremos a los directos y vamos a estar armando la plantilla sí armando la plantilla para la tercera temporada de ajax así que nada espero que estén por ahí como siempre al firme así que nada les comenté el equipo único cambio pieri portaila fico del equipo que jugó creo que jugó este partido pasado que queríamos en el canal contra la policía que venía jugando venía rindiendo muy bien así que vamos con él contra el asetal marc vamos al fútbol muy bien a ver con que me aunque viene felipe coq es el técnico de la zeta schendler en el arco línea de 4 con svensson kubmeiners canon de bagdahl vejinovic de 5 después 4 adelante stengs mixto sofían am rabat será el hermano de nordic creo que es algo y de gizzi y arriba gustido pocos goles para el 9 creo que es el suplente en el banco el tuyzen que cerqués ex arquero del psb creo pocos jugadores conocidos realmente dos jacobs que son jota jacobs los dos james jacobs y joey jacobs nosotros en el banco quedó el más sin grave en eres joven hitch beltman más raw y el conjunto de graven berch oviedo comer y la viad así que bueno vamos al fútbol a jugar a ver qué pasa con 13 141 de éste del director técnico philip coq que me quede pensando en qué charla a dar algún sitio conforme vamos a ver este ya estaba contestar pero mejor mandar el segundo til con bejinovic y arrancó el fútbol ellos de rojo nosotros de negro cubmeiners con la pelota es benson y arrancó el fútbol en la cancha del ajax vamos a intentar llevarnos la victoria a ver qué pasa con ese 4 141 de los planta en ellos nos vamos con nuestro una especie de 2 34 con una verde de ginovic primer tiro libre a las manos de una la control a devolver tres minutitos se planta en ofensiva de la zeta a ver en 10 minutos ya recuperamos la posición del balón que es algo que no estábamos teniendo hasta ahora tenemos acá lateral zaracho devuelve van de vic con la pelota dominguez ayer si la pueden abrir dominguez ayer nadie ve para el otro lado está pieri y solo en otra banda dominguez nadie lo ve dominguez ahí está y lo vieron a pieri pieri que avanza mete centro zaracho cruzado la meta dentro saca la defensa muy sencilla va a ser un cierre perfecto de ibáñez que abre perfecto para pieri buen centro saca es benson van de vic presión alta del equipo va pieri otra vez zaracho ancha y se va afuera muy buena la presión ahí presión alta ya el hinovich está viniendo a buscarla así que como está jugando de pivote o sea marcarlo si marcarlo siempre marcarlo de cerca siempre en las entradas duras y pierna mala porque justamente era bien a buscar ahí si vino acá al 10 a recogerla en zona de pivote de lo que está jugando en realidad y dice con el avance mete regates la hace rebotar en ayer la hace rebotar no en realidad ayer bloqueo en el el disparo tenemos ataque nuestro lópez muy buena dominguez van de vic tiene tiro no tiene tiros tampoco abre para pieri tiene centro diente rebota y se va el córner puede ser en esta bochalaria uff muy bueno centro van de vic frena pierde pero recupera realizando martínez dominguez ayer dominguez ayer de vuelta se incorporó pieri allá al ataque zaracho zaracho la pierde con ilgis y pero bueno vuelve a jugar estamos nosotros diente lópez desborda de christensen diente lópez van de vic ayer dominguez muy buena para tach dominguez ahora sí abre con pieri que está solo abrimos bien la cancha pieri que la conecta contra un rival van de vic hay espacios dominguez diente lópez zaracho ayer mamita van de vic zaracho toca muy bien el equipo en mitad de cancha busca espacios muy buena para christensen hay córner muy buena dominguez el pase profundo por arriba de todos rompiendo líneas viene centro nada jendelar jendelar que corta devuelve muy buena la jugada esa me encantó por justamente primero la sorpresa de christensen metiéndose y después la capacidad de dominguez para verlo estáis con el centro buena bocha jendelar que devuelve spenson con el tiro libre en contra pero tocó en corto verginovic vagnald una buena noche para el que si lo tienen offside ni lo había visto los seis no me había percatado de ello o nana sacan medio cortina pero y de que si no controla bien ibáñez y van de vic también dominguez y en el ex vélez abre para tádich pisando martínez dominguez está dicho y ahí armamos el juego si no la perdemos acá dominguez está dicho pisando martínez juegue con el lateral dominguez está dicho ahí está jueguen con él ayer dominguez mira cómo se metió piril 32 en el borde del área nada ahora sí lo vieron mete centro córner muy buena pieri buen movimiento preocupando al lateral rival van de vic con el córner nada zaracho abre de vuelta viene doni martínez van de vic es córner otra vez presiona bien el equipo se mueve muy bien todo el equipo pero nos falta concretar en la red no más saracho ibáñez ayer dominguez está dicho ayer de vuelta la da contra la humanidad de mix co y cierra muy bien lisandro martínez espectacular tenemos que hacer el gol es lo único que nos falta estáis centro frontal saca la defensa la deja muerte y bañes le pega débil fácil para schendler que va a devolver toca para acá no le puso un compromiso y la pierden porque es bueno de ellos porque lisandro martínez tiene un resorte en la frente estén se meten varios por el medio solos y una espectacular o nada cuando la pelota superaba pieri que además ha entrado por el otro lateral todo por la falla de este lisandro martínez a un rabat con la pelota normal ahí va a tranquilidad muy bien ayer primero conectando el rebote y después quedándose con la pelota buena recuperación tenemos por el otro lado ahora diente lópez pieri ayer no se le van a pegarle christensen don iván de mí christensen rebota y es córner hay que sacarle partido a los córner que llevamos una banda no logramos conectar mete centro está hecho otra vez primer palo iván y es que va a buscar abre para que son los martínez ayer se desprende acá carrilero ahí va christensen saracho saracho no se anima que dicen se recupera la pelota que perdían saracho van de vic y bañes se mete christensen en el carrilero está puesto como ya un extremo muy buena para el pib y por el otro lado cambiamos de frente diente lópez no falta nada falta hacer un poquito más prolijos en tres cuartos ofensivos para para poder concretar ahí ya sé que está están ahí porque además estamos cada vez más en campo de ellos o sea es brutal la disposición muy buena bocha para pieri tiene tiempo otra vez lo bloquean es otro córner del equipo es muy superior a estos minutos centro saca la defensa 62 por ciento de posición pese a que los disparos son bastante parejos aún así se nos nota bastante más superiores de gino bich y si está solo a las manos verán a que controla un miedito se tiró va a sacar sender con mayers o ya no sacan como se acaban hoy y de que si tío corta lissandro muy bien cortada por lissandro así que ahora también vamos a presionar de cerca a los centrales para taparles la salida si es importante eso cuando cuando lo ven salir fijarse en cómo es la salida del equipo rival para presionar donde tiene la pelota viene ayer para despejar eso presionaron de sacan la pelota para para incomodarlos más en la salida sobre todo taj dominguez muy buena para pieri que no puede sacar un entonces le ha costado sacar a centros en van de vic bocha pasada lateral del otro lado ya tiene primer tiempo y es 0 a 0 no me no me no me convence tampoco es que a ver si de esta manera si éste nos falta un toquecito más recién en ese análisis pasaban algunas cosas que que mostraban más allá de 85 por ciento el ratio de pases completado de saracho el de van de vic es de 98 por ciento o sea no estamos cerrando pases prácticamente pero más allá de no es raro de raro de raro de raro de raro de pases lo que necesitamos es mandar la guarda taj con la pelota cerradito dominguez dominguez pieri taj van de vic ayer zaracho dominguez que éste se lo haya metido en el área casi taj dominguez bueno para pieri taj la perdemos pieri es uno que pasa que no está jugando mal ese es el tema que no es que esté rindiendo mal porque ha desbordado bien pero lo han tapado muy bien eso es lo que me parece lo más llamativo pero que lo han tapado bien y baña sonana salimos con cierta tranquilidad acá sí perfecta para pieri muy buena si la juega adentro y se la sigue abriendo lópez no y se la sigue abriendo peri ay por favor un centro que pase una humanidad loco qué desesperante este lateral pocha al área nada zaracho controla pésimo qué bárbaro bueno no no quiere tirar el casi lo mata pasa al lado la pierde yo sé que no es culpa de él pero me tiene por aquí va a entrar sin graben a ver si tiene un poquito más de suerte presionamos ahí salen muy bien ellos igual y de gizzi con la pelota la cambia para til cerramos no cerramos como el culo y de gizzi y ayer que recupera van de vic que pierde con una plentitud pasmosa stengs pero es sencilla para eh con ana ahí entró daily sin graben de sus pocos minutos creo que ha tenido en la liga este año cristian se marcando en el otro lateral el centro pero que rebota sacamos va vitalizando ahí ah no sea igual pero mmm adiós bueno lópez domínguez muy buena van de vic nunca ha perfilado para patear domínguez pero muy mal va a ser y saracho no tiene podguido y voy a entrar neres que me va a tener igual de podguido pero distinto eeeh vamos a poner el apoyo a a él y y y vamos a hacer el último cambio también y vamos a sacar a a a a y vamos a poner a la viad como delantero interior bien a ver si se meten para adentro con el enganche y el lateral pase y se lleva alguna marca algo que se lleven algo es benção con la bocha arranca para el área nada sacamos nosotros y no la llevamos ahí bueno metimos los tres cambios ya vamos a pedirle un poquito más ganas pese a que se van a frustrar porque siempre le pasa lo mismo ahí salió encendido verginovic solo es benção tiene tiro está fácil bloquea kristensen de vuelta a él la pierde no roba la falta la tristeza de este jugador para marcar a veces verginovic centro stengs o nana entraba solo pasado sin marcas nadie que lo que lo cuide 71 minutos y nos está costando anotar o toque amonestado 72 entró sentience se fue y dice que había sido bastante bueno dentro de todo lo que había hecho sin graben con ibáñez ahora ayer van de vic ayer muy buena para kristensen llega kristensen mete centro de primera saca canon verginovic canon le pega para arriba sin miramentos y sando martínez recoge la pelota suelta y arrancamos otra vez sin graben lo mismo que el otro boludo todas puestas al pecho del marcador muy buena neres dientes neres kristensen adentro alguien que le pega el arco ayer van de vic dominguez ayer de vuelta abre la cancha dominguez la había abril otra vez dominguez muy buena para sin graben pero no va a llegar ni en pedo la dejaba muertísima hay muchachos a ver 82 esto está muy difícil van de vic ayer dominguez la viad córner otra vez córner bocha al área la pelota centro para el área nada dominguez le pega de primera estaba bien pero tres desbloqueado van de vic de vuelta la va a perder nada roba la falta algo es algo pero tampoco pasó mucho más porque el tiempo pasó de largo estamos en 88 ya svensson con la pelota semjens semjens toca atrás para mitjo stengs sin falta falta desingraben desde atrás lamentable desingraben que lo pario ha de haber retido cuatro minutos más svensson córner a favor saca la defensa ayer otro córner pero del otro lado ahora un poquito más loco vamos svensson se toma su tiempo hace tiempo para sacar van sextos muchachos ni en europa liga entran berginovich svensson tiene tiempo para sacar el centro wow yo que tapó nana lo que saca sin graben ahora sí va a buscar el diente mamita como la tenemos salvando en el final es increíble sin graben recupera diente lópez ayer de las últimas del partido christensen córner número 248 diente lópez con el córner saca la defensa bueno la tienen ellos en el final 93 minutos helmer con la pelota berginovich que pido que lo presione y nadie lo marca bagnald bagnald en realidad helmer lo presionan cuatro wow por favor esa presión estúpida de cuatro tipos para hacerle falta bueno va a sacar que no le va a dar ni el tiempo para sacar berginovich y se va a terminar el partido menos ganas stenz toca atrás y termino las pocas ganas de ganar este equipo de mierda contra el que acabamos de jugar mamita que desastre pero espantoso a entrenar mañana manga de burros datos del partido cosas que están interesantes para bichar saques de esquina 10 corners loco una vez terminamos teniendo 7 disparos a puerta y 3 nosotros 3 veces nada más tiramos al arco loco tiren al arco tiren los centros pero por favor 17 faltas pegamos que da miedo pase completado 90% pase completado 91% de un trabajo en éxito cosa que está muy bien de hecho 11-12 ganaron más cabezazos que nosotros y ahí está un poquito también explicación de los corners y eso este terminó jugando mejor en calificación media total del equipo es 6-87 el laburo defensivo de ellos fue muy bueno con 7.3 7.1 6.9 7 y 7 y Berginovic 6.9 o sea este bloque defensivo en general este bloque que planteó Cocu termina siendo un mal laburo y el nuestro no el diente López no tuvo nada Negris entró mal la viada entró mal sin graven entró mal estos tres de acá Ayer, Van de Vigie y Domínguez estuvieron pero no estuvieron o Nana termina siendo clave porque tapa un par de jugadas muy buenas nada mal partido no no me termina de cerrar en fin espero que les haya gustado porque en realidad también hay una cantidad de conceptos futbolísticos volcados que sé que también está bueno y una cantidad de situaciones que suceden que está buena también pensarla así que nada espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal si no lo están pueden dejar su like y además pueden seguirme en Twitter que es arroba registra13fm así que nada abrazo grande que pasen muy bien gente nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.